Hablábamos hace unos minutos con el señor Elías, exdirector de Medio Ambiente, donde él dice que va a demandar al exalcalde por, de alguna forma no recuerdo ni entendí el por qué, pero por daño a su persona o por daño y perjuicio, como se dice, por difamación y demás. Por la denuncia que hace Alex en el programa sobre la irregularidad en su gestión sobre la aprobación de este proyecto en los arroyos, cerca de la universidad. Por el incumplimiento que se da en el proceso de iniciar las excavaciones, el desvío del cauce del río y toda esta iniciativa que se dio, que de por sí ya decimos que es irregular, hemos hablado muchísimo acá del tema. Al señor exdirector de Medio Ambiente ha sido cancelado de sus funciones, él entiende que ha sido de la mano por el exalcalde, por Alex, porque no es de San Francisco de Macorís, pero no así por la aprobación que se da de este proyecto en su gestión. Hay varios puntos que nosotros debemos aclarar, donde estaba Elías en ese momento, porque él entiende que ha sido difamado de manera puntual, textual, que de hecho realmente no nos respondió de manera muy directa, muy clara. ¿Es cierto que es por un asunto político? Hay muchas irregularidades en esta aprobación, señores. Esto es descabellado y lo hemos presentado aquí en un sinnúmero de ocasiones lo que está pasando en ese proyecto. En esa aprobación que es de un señor supuestamente de Santiago. Nadie sabe de dónde es el dueño del proyecto, eso es otra cosa. Quiero poner unos minutos al final de esta, el chamo se ríe, de esta información, de este comentario que hacía Alex en el programa y que de alguna forma ha molestado muchísimo al señor exdirector de Medio Ambiente, porque él dice que no tiene que ver con la aprobación de ese proyecto, que fue una comisión y que él no participó, que no estuvo. El punto es que las cantidades de irregularidades que se cometieron para que esas excavadoras estén trabajando en ese proyecto irregular y que busca desviar las causas del río, él no sabía. Vamos a escuchar. Estamos hablando en esos términos hace rato criminal y la responsabilidad que recae, porque mandamos a Medio Ambiente, hicimos diligencias. Ah, no, en Medio Ambiente no hay nada y le mandaron un acta de algo así hoy para que pararan hoy a esa gente, hermano. Un acta del ayuntamiento. Bueno, mañana mismo, Alex, yo te voy a hacer llegar la documentación donde se hizo la primera sanción y donde se hizo la recomendación del estudio. Muy bien, muy bien. Mañana temprano no se va a llegar, porque estamos trabajando de frente al sol con todas las cosas claras. Muchas gracias. No, 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 es que eso es lógico y eso es lo que dice la ley. Pero te reitero, te reitero, hermano, te reitero de verdad, nosotros estamos actuando apegados a la ley 6400 y estamos de frente al sol. Y como comunicador que soy, Alex, te digo de nuevo, hay que tener mucho cuidado con algunos términos, porque la imagen de una persona se puede dañar. Y hay que, como autoridad, señor, el gobierno, el presidente está muy apurado, está muy apurado el presidente, haciendo muchos controles, verdad, para transparencia. Y tiene muchos amigos el presidente, que lo quieren, que lo aman, y que su único interés es que salgamos bien todos. Señores, yo estoy alto de ver preocupaciones de gente así, con problemas de hospitales, porque los hospitales se los roban todos, de gente que tienen que hacerle una casa, de gente que adquieren auxilio de ellos y llevándose todo el dinero. De padres y madres de familia que vienen a pedir papas, perleches. Entonces, nosotros no podemos estar en eso, miren, óigame, yo fui a la función pública y me fui, demostrando que no es fácil la función pública cuando se actúa con seriedad, porque se pierde mejor dinero, el desgaste físico. Hasta gente se pierde. Se pierde. Y más en un país en desorden. Y como eso no era mío, y yo sufría, y yo cogía de lo mío y gastaba. Ahora, digo, no, espérese un momentito, espérese, déjeme ya descansar, déjeme ya recuperarme. Hablamos en el 24. Espérese, no, 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 nada de eso. ¿Eh? Entonces, ¿por qué? Porque es servirle, como dice el presidente de la República, el político tiene que ser político para servir, no para servir. Mira, quise poner un pequeño corte de la denuncia que hacía Alex en el programa, como ciudadano, como comunicador, como exfuncionario. Hay que recordar, y realmente debemos destacar, el papel que hizo Alex cuando exalcalde. Y los ciudadanos, de hecho, lo piden y lo vemos día a día acá, que hablan de la buena gestión y cómo estaba San Francisco de Macorís. Lo cierto es que el funcionario, el funcionario tiene una labor muy específica cuando llega a un cargo. Cuando usted es encargado, es director de una institución, de un departamento, cuando usted es el frente de esa institución, usted es el responsable de lo que pase ahí. Ahora bien, en el caso del señor Elías, él dice que él no participó de esa comisión o que no estuvo. Pero entonces, ¿cómo dejó Elías que esto sucediera, siendo él el encargado, el representante de esa institución acá en la región? Sabiendo usted, Elías, que eso iba en perjuicio de su imagen, de su función como servidor público. O sea, la aprobación de este proyecto, en incumplimiento con la ley de ordenamiento, del planeamiento, de todo lo que tiene que ver con la regulación y el uso de suelos, de lo que tiene que ver con el planeamiento urbano en nuestra región, de medio ambiente, de los procesos que se deben de llevar, ayuntamiento municipal, aprobación, supervisión, fiscalización, con instituciones trabajar en conjunto, para que se aprueben de manera correcta y se lleve el proceso de las aprobaciones que solicitan los ciudadanos. Como funcionario, creo que es uno de los roles básicos que debemos de cumplir. Para que no nos cuesten, o nuestro cargo, muchas veces, no nos cuesten el daño a nuestra imagen o figura política, figura como ciudadano, la moral. Lamentablemente, en el caso de Elías, él dice, y llamó acá responsablemente, valientemente, llama al programa y dice que él no fue responsable y que él no estuvo. Pero Elías, usted era el director. Y cuando somos los encargados de las instituciones, nosotros somos los responsables directo o dejamos el cargo para luego no tener sobre nuestros hombros cosas como estas. Y yo debo de decir acá, ya sea en base a esa demanda que usted va a hacer en los tribunales, que son bastante difíciles de ganar y se alargan y cuestan dinero. Más allá de todo esto, ya la mancha, el daño está. Partiendo de que usted no tuvo que ver con la aprobación y que no participó, siendo usted el director, ya esa mancha va a cargar sobre sus hombros. Tanto a nivel interno de su partido, que también destaca que es porque él no es de San Francisco de Macorís, sino de Salcedo. Es que lo cancelan. De hecho, teníamos el dato que nos lo dieron aquí, Yerian, que van a poner un cargo a nivel provincial o regional, o sea, para el tema, para medio ambiente. Nos daban la información. Sí, de último minuto informamos que el encargado de medio ambiente a nivel regional va a ser de Villarriba. En los próximos días le daremos el nombre, pero tenemos la información de que va a ser una persona de Villarriba, un alto dirigente del PRM de Villarriba. Y nos decían también que también tiene que ser gente de San Francisco. Entonces, de alguna forma, hay un tema político también, pero hubo un mal manejo. Hubo un mal manejo. Lo más adecuado y sensato en este momento, ya el daño está en la parte que tiene que ver con el incumplimiento de la ley, con el daño al medio ambiente, con el proceso que se debió de llevar. Ya el daño está, ya eso está sobre la mesa, o sea, pasó, es la situación. ¿Qué es lo que corresponde hacer? Demandar, es lo más idóneo. Buscar, bueno, yo me parece que te escuché, buscar soluciones o buscar llegar a un acuerdo. Me parece que no, que dicen que no. No, él dice que no quiere conseguir. Que el pleito va. O sea, ¿qué se gana con esto al final? Ahora bien, miren, hay algo en derecho, que es la responsabilidad del guardián. Por ejemplo, donde hay un menor de edad y un adulto, y ese menor de edad está bajo la responsabilidad del adulto, todo lo que haga el menor siempre va a recaer sobre ese adulto que en ese momento es el guardián. Igual los funcionarios públicos. Todo lo que sucede en una alcaldía, por ejemplo, va a caer sobre la responsabilidad del alcalde porque ese es el guardián de la cosa, como se dice en derecho. En medio ambiente, naturalmente, todo lo que pase va a recaer sobre la responsabilidad del guardián. ¿Cómo tú le preguntaste? Que en este caso es el director provincial y el director regional. Las responsabilidades no se van a delimitar solamente en algunos funcionaritos por ahí, no, va a caer sobre el guardián. ¿Cómo tú le preguntaste? Como yo he dicho acá, ¿dónde él estaba? ¿Qué papel fungía? Alguna responsabilidad debe caer sobre él y sobre el director provincial, que es el que aparece firmando ciertamente, pero aparentemente se actuó bajo la anuencia de todos los funcionarios que formaron parte de esa comisión y por tanto, todos, todos, deben tener algún tipo de responsabilidad sobre él. Por eso preguntaba, por eso le preguntaba al señor Elías quiénes conformaban esta comisión. Él dice, viene una comisión, yo no tuve que ver con eso, pero Elías, si es ciertamente, dándole el derecho a la duda, que usted no participó ni tuvo que ver en eso, ¿por qué no hizo algo para usted cuidar su imagen y hacer las cosas correctas? ¿Se puede poner un ejemplo como esto? Mire, nosotros trabajamos en este banco, aquí vamos a hacer un robo. No, yo no voy a participar, háganlo ustedes. Ah, pero usted está omitiendo y se es culpable por omisión. Claro. Entonces, usted debió dejar el cargo. Y que la responsabilidad siempre va a caer sobre ti. Por ejemplo, en una operación, el cirujano no puede decir, no, lo que pasa es que se le tocaba a la enfermera. Al anestesiólogo. O al anestesiólogo. No, te corresponde a ti, porque tú eres lo que vas diciendo. Recordar el caso de Félix Rodríguez en San Francisco de Macoría, que fue eso, que fue acá, que fue esto. Fue usted, porque usted era el responsable de que ese dinero no se escapara de ese departamento contable, de que no se fuera a los fondos de uno u otro. Cierro diciendo, lamento mucho que él o a cualquier persona que le pase esté atravesando esta situación. Nosotros somos los responsables directos cuando estamos en los cargos, en las funciones públicas. Y lamentablemente cargamos con lo bueno o lo malo que hagamos o que pase en esa gestión. Y cuando es malo suena mucho más que cuando es bueno. No, pero además, ¿qué pasó? ¿Por qué eso se quedó tan calladito? Eso de despincular a un funcionario público de ese rango, un director regional de medio ambiente y que se quedara calladito. O sea, que nadie... ¿Qué pasó ahí? Ah, no, pero acuérdate lo que me dijeron. Que mandaron a decir que eso se hiciera callado. Claro, y que nunca estuvo. ¿Cómo que nunca estuvo ahí? Oh, ¿cómo que nunca estuvo? Claro que sí. Fue designado en el cargo y fue destituido. Hay que tener cuidado con lo que se dice. Pero ya veremos. Sabemos que el alcalde Alex Díaz es una persona que hace mucha denuncia. Sí. El propio alcalde sabe que todo lo que él denuncia lo hace bajo su responsabilidad y que naturalmente de acuerdo a lo que ha establecido el Tribunal Constitucional hay para esto sanciones ulteriores en el caso de que la persona, por ejemplo, que se sienta afeitada logre demostrar que hay algún tipo de daño causado hacia su persona. Vamos a ver. Yo honestamente no he visto la participación completa del alcalde. La voy a ver inmediatamente termina el programa para ya mañana entonces expresarnos con relación a la posibilidad que tendría Elías Polanco de conseguir ganancia de causa ante una posible demanda contra el alcalde Alex Díaz. Eso es muy difícil. Hemos visto, imagínense. Es muy difícil, lo siento por Elías, la verdad. Bueno. Vamos a la pausa. Ya veremos.